Nosotros nos juntamos hoy para una jornada de mesa preparatoria en lo que va a ser, digamos, el encuentro interregional de concejales, que trabajamos más que nada la perspectiva en derechos humanos. Hoy estuvimos con la región Valles, la semana estuvimos con concejales de la región Quebrada y Puna y la región de Ramal. Así que muy contentos porque la verdad todos se llevan herramientas que tengan que ver con los derechos humanos y por supuesto en este año tan particular en legislar con la perspectiva en derechos humanos que ya tiene el gobierno incorporado. Nos acompañó por supuesto la ministra Natalia Sarapura, que estuvo en la jornada, está la directora de abordaje integral, la señora Yolanda Cruz, que también estuvo, así que están las autoridades confirmadas y nuestro equipo de docentes que también están para brindarles espacios de formación en lo que es derechos humanos. En el marco del plan provincial de promoción de derechos humanos que hemos lanzado, estamos haciendo una formación para todos los concejales de la provincia de Jujuy, el día de hoy recibiendo a los concejales de San Salvador. Nuestra idea es generar una agenda legislativa que promocione, que nos ayude a construir en este rol de garante de derechos humanos en la provincia de Jujuy. El gobernador ha tomado la decisión de fortalecer la política pública, transversalizar los derechos humanos y trabajar con cada uno de los municipios. Es la decisión también de nuestro intendente Chuli Jorge de que fortalezcamos esta tarea que venimos realizando ya de manera generalizada en toda la ciudad. Los concejales de la capital tienen ya una tarea legislativa que promociona los derechos humanos, han generado acciones que son inspiración para otros municipios de la provincia de Jujuy, pero queremos seguir trabajando, poner en valor ese proceso, darlo a conocer, compartir con los concejales de otras regiones, en este caso también concejales de Perico y de Palpalá, porque creemos que en Jujuy estamos viviendo un tiempo donde la política pública no solo mejora su calidad institucional permanentemente, sino también genera acciones que promueven una mejor ciudadanía y una garantía de derechos. Nosotros estamos desarrollando una serie de programas que nos invitan a vincularnos con la comunidad. Tenemos la Escuela Itinerante de Derechos Humanos que recorre barrios, que recorre y visita instituciones, promoviendo y sensibilizando derechos humanos. Estamos lanzando la escuela virtual, que es una invitación para todos los actores que quieran formarse en derechos humanos, formarse en derechos para pueblos indígenas, en derechos para la niñez, en derechos para personas adultas mayores. Esta escuela virtual va a ser accesible a todas y todos, pero también vamos a tener un equipo que va a recorrer los barrios. Estamos trabajando en el programa de Solidaridad y Cultura de la Paz, que invita, convoca instituciones de toda la provincia de Jujuy para formar un accionar comunitario con enfoque de derechos humanos. Así que estamos trabajando para dar garantía del tiempo que estamos viviendo. Fundamentalmente que esta actividad de concejales no solo resume, pone en valor el esfuerzo que ya hacen los concejales de incorporar la promoción de derechos humanos en la tarea legislativa, también hace una agenda local para que los municipios trabajen y promuevan los derechos humanos también en su quehacer municipal. Hemos venido a esta convocatoria, en donde se ha ofrecido un espacio de formación, de difusión en términos de perspectivas de derechos humanos, destinada a concejales de todo el sector de valles, para poder avanzar sobre la incorporación de aspectos que son líneas de trabajo transversales a ser aplicadas en los distintos proyectos legislativos. Por supuesto, esa es la idea, sostener el trabajo en red, que claramente es un beneficio importante, porque nos permite a través del trabajo legislativo incorporar conceptos claros y sobre todo en momentos en donde debemos afianzar el sentido de universalidad de los derechos humanos ante distintas situaciones que vemos en la realidad, en donde sectores políticos partidarios hacen una apropiación de las políticas de derechos humanos que deben ser por el contrario realmente demostrativas del carácter universal de los mismos. Esto se realiza a través del trabajo interinstitucional y en el avance en perspectiva de derechos humanos a través de las legislaciones de los distintos cuerpos deliberativos.